Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Metegol donde tenemos un viernes a puro fútbol, no, pero sí tuvimos en la semana lindos partidos para ver, Copa Sudamericana, Copa Argentina y la fecha va a empezar el día de mañana, la fecha número 5 para mí que lo diagramaron para que todos terminen de armar el grande té es lo único que voy a decir, va a empezar eso sí, está jugándose, obviamente y hay que entrar y poner el torneo de amigos Metegol 740 y es el torneo oficial del programa Metegol para ver, vamos a ver qué podemos ir inventando pero a ver quién, si ustedes después dicen siempre no Guido no entiende nada de fútbol, Clarita tiene razón y ahí se va a demostrar Mirá, yo no te quiero decir nada, pero digamos las cosas como son a la gente no le interesa eso, la gente lo que quiere saber es qué se va a sortear si vos querés que juegue un torneo, hay que sortear si lo gana una mujer, va a haber que bancarla después si lo gana una mujer el torneo, va a haber que bancarla y si lo gana Clarita, ni te digo lo llega a ganar Clarita, péguense un tiro todos porque él la aguanta después María Clara Rositana, mi nombre, ¿cómo le va señor Alejandro? bien, acá andamos, por suerte, a ver, por suerte los que tenemos la oportunidad de haber estado hoy a la tarde en casa por suerte con dos patas no, los que estuvimos hoy a la tarde la oportunidad de no ir a trabajar pudimos disfrutar de un muy lindo partido, la verdad para comentarlo ahora porque digo después capaz no le vamos a dar tanta trascendencia hoy Bayern Múnich y Chelsea bueno, Bayern Múnich fue campeón de la Copa Supercopa Europea partidazo, la verdad que dos choques de estilos el Chelsea se queda con un jugador menos tras la expulsión de Ramírez y el Bayern Múnich, bueno, acostumbrado al estilo de Guardiola yendo a buscarlo en todo momento e insistió tanto que lo terminó empatando pasados los 120 minutos o sea, hubo tiempo alargue fueron a penales y Lukaku, así como escuchan erró para el Chelsea y bueno, se terminó consagrando campeón el equipo de Guardiola ahora todo el mundo cuando estaba Guardiola en el Barcelona decía el Barcelona se maneja solo digo, esté quien esté va a salir campeón definitivamente algo tenía Guardiola, ¿no? porque llegar al Bayern y lograr quien ya estaba en instancia no, hoy creo que, a ver, no sé si fue Guardiola sí, sí, le gusta ganarle a Mourinho, está claro el Bayern se vengó de la derrota que ha sufrido con Chelsea exacto, no, a ver, si uno le... lamentablemente no tenemos la oportunidad, ¿no? pero si le preguntásemos a Guardiola si está conforme con el partido que hizo el Bayern hoy yo creo que respondería que no no sé si fue el ideal sí respetó sus formas sí intentó en todo momento pero no creo que haya sido el juego ideal del Bayern pero bueno, obviamente que contento de estar por su primer título y a haberselo ganado a quien se lo ganó ¿cómo le va, señor Maxi? hola, buenas noches Clarita buenas noches para toda la gente que nos está escuchando tanto sea por la web como por la emisora, por la M, ¿no? que volvimos a estar al aire sí, volvimos, volvimos muy buena noticia esa que nos digan a ver cómo se escucha lo que pasó también que es muy bueno al menos para la gente de Avellaneda es que los dos clubes más importantes de ese partido vuelven a tener técnico Omar de Felipe por el lado de Rojo y Carlos Isquia para el lado de Racing que fue confirmado en las horas hace un par de horas ¿todo bien, Guido Frank? todo bien, Clary, ¿cómo andan? muy bien se noto... fresco tranquilo ahora podemos disfrutar de dos hermosos partidos del Nacional B partidazos te diría Ferro Huracán un partido de primera tranquilamente y después en 15 minutos 8 y media juega el primero contra el tercero defensa y justicia Atlético Tucumán yo he dicho que había que picanearlo y ya traía todo listo defensa y Atlético Tucumán exacto el primero contra el tercero el primero, claro eso te iba a decir y el domingo juega Esportivo del Grano Sarmiento Junín segundo contra el cuarto mirá lo del Petitín de la 7 vamos con las formaciones está por arrancar ya están los dos equipos en cancha mirá lo satanás vamos con las formaciones por el lado del local así es Ferro va a formar con los en el arco Chimino, Tucio y Satanás Páez como muy bien decías y Sánchez en la defensa Pérez, Lemos Col y Acuña Carranza y Pereira en la delantera bien, por el lado visitante Huracán formará con Pozo en el arco Mancinelli Ferrero Cuesta y Arano atrás en el medio lo harán Velázquez Capurro y Villarroel y arriba Martínez el goleador Arraya y Mauro Milano ahí estamos tenemos Atlético Tucumán defensa o estoy pidiendo mucho es demasiado en un ratito en un ratito tenemos 15 minutos porque empieza y media así que me está pidiendo vamos dame guido las vías de comunicación eso sí lo tengo ah muy bien si no lo tenías estábamos en el horno te diría se pueden comunicar con nosotros vía twitter arroba metegol740 nos pueden mandar un email al programa metegol arroba gmail.com también nos pueden mandar un mensajito por el facebook a metegolprograma y también si tienen ganas pueden visitar nuestra página en internet que es metegolprograma blogspot.com.ar bueno vamos ahora sí dijimos Atlético Tucumán defensa no la tecnología va bien no no te digo defensa y justicia puedes saber Pelegrino en el arco Cristian Baez Aguilera Benítez y Facioli en el fondo Juárez Jacob y Camacho va a jugar en el medio campo y arriba con tres delanteros Gonzalo Díaz Martín Lucero y Diego Martínez Martín Lucero bien por el lado de la visita la visita la visita lo hará con Cristian Luquetti en el arco Romat Bianchi malagueño en la defensa en el medio Diego Armando Barrado Carabajal Julio Mozzo Galíndez y Martín Morel el ex tigre y arriba defensa y justicia ya te lo firmo ahora genial pero te voy a dar los dos delanteros atléticos porque capaz mojan Lenzi y la pulga Rodríguez ¿me repetís el arquero de Atlético Tucumán? sí tu conocido amigo o algo así Cristian Luquetti es tenciosa Sid Manos Luquetti ahora ahora sí digo teniendo esos nombres realmente son los dos partidos de primera todos tienen jugadores muy reconocidos en la primera división del fútbol argentino vamos a ver qué termina pasando tenemos un ratito con los partidos en vivo así que vamos a a dar la información ya le dije las vías de comunicación te cuento otra vez las vías de comunicación ¿a dónde nos escriben? en el twitter arroba metegol740 ¿y en el facebook? metegolprograma muy bien y se pueden fijar todos los árbitros las estadísticas los horarios las efemérides escuchar los audios todo eso y más ¿a dónde? en metegolprograma blogspot.com.ar y antes que nada antes que nada quiero felicitar públicamente al señor Alejandro Alonso y al señor Guido Frank por ser tan cracks por ser tan cracks y decirle a la gente no se fijen en las estadísticas porque las estadísticas son mentirosas ¿qué pasó el otro día que Irmes le ganó a San Lorenzo cuando San Lorenzo era el amplio favorito y así fue perdón me siento tocado por ese dicho por traer el dato a la vez pero y yo quiero remitirme a los hechos yo dije si nos fijamos solamente los números hoy no ganan nosotros fuimos un poco más allá vos fuiste a los números y la estadística terminó marcando que fecha histórica todos los grandes perdieron igual vamos a ver cómo se cuenta eso porque Independiente está en otra categoría no sé si cuenta no digo hay un dato que todos los equipos de primera pero bueno es un caso oficial 486 42230 486 13193 486 ya lo dije 611 89 si no nos mandás un mensajito de texto al 116 321 1302 un minutito hubo minuto de silencio por la muerte de Sanabria no lo dijimos el jugador del ascenso de la C que murió el jugador de la Ferrer así es durante el partido de la Ferrer el Atlético 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 no la Madrid general la Madrid ¿cómo? general la Madrid sí por eso dije Atlético no la Madrid a los 30 minutos del primer tiempo Sanabria cayó y finalmente llegó al hospital no lo pudieron reanimar a ver si empezamos a tener en este fútbol argentino estadios cardioprotegidos con un resucitador un a ver la maquinita es chica se pueden aprender estos métodos entiendo que en las en las divisiones divisiones inferiores en el sentido de las categorías los costos y las relaciones en cuanto a poder hacer chequeos a todos los jugadores no no es fácil porque la verdad que el monto económico que manejan las instituciones al estilo de la Ferrer al estilo de la Madrid son son pequeñas pero digo debería ser obligatorio no puede ser que no tenga por lo menos un chequeo si bien estas cosas pueden pasar aunque el jugador tenga todos los chequeos digo se pueden prever algunas situaciones ahora sí 486 4223048613193 si no nos mandas un mensajito de texto al 116321302 ya venimos querés auspiciar el METEBOL llama al 1559202901 auspicia este programa sueños dorados los mejores colchones con resorte todas las medidas almohadones almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador lo que necesitas para el bebé lo encontrás andadores cunas catres de baño con 12 modelos de bañera acercate a las flores 499 willet sueños dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito café del bosco el placer de disfrutar el café de todos los días frappuccinos mocas y fristos recoleta 4826 6682 librería Giraud el libro que buscas lo encontrás en librería Giraud toda la variedad de textos en sus dos direcciones historia infantiles y principalmente deportivos paraguay 4296 esquina armenia coronel díaz 1492 esquina paraguay amv porteros eléctricos la mejor tecnología en porteros eléctricos fabricación de frentes estándar y especiales distribución y reparación 4636 2802 4864 2230 486 13193 si no nos escribís por twitter ¿a dónde Guido? agarró metió el 740 muy bien sí era un partido por ir a ver el de ferro huracán la verdad por eso es uno de los televisados no se pasa toda la el nacional B y este era un partido realmente atractivo sobre todo pensando que no hay no hay en estos momentos no va a haber en toda la noche fútbol de primera división y te digo si jugaba arsenal contra estudiantes yo prefería ver ferro huracán ¿por algo en especial? no porque me parece más divertido que arsenal estudiantes por ejemplo ¿pero por qué? porque sí tenemos a ver hablemos un poquito de lo que nos pasó lo que pasó toda esta semana en cuanto a copa sí tuvimos una despedida de Racing de la copa sudamericana y datos curiosos ¿viste? estas cosas que se dan en el fútbol al día siguiente se conmemoraba la copa libertadores que había ganado Racing y aquellos equipos que seguro muchos hinchas saben de Racing pueden nombrar de memoria dista en cuanto a los resultados del presente de Racing que no pudo con un Lanús sabíamos que iba a ser casi imposible porque era una hazaña complicada y porque realmente no estaba con los números a favor sí fue un tema Racing esta semana la verdad que la diferencia obviamente está entre esos dos equipos que recién planteaba fue una de las efemérides que tuvimos en la página estos días pero creo que no se le da una a Racing digo no solo de lo futbolístico uno hace méritos también para que no se le dé una porque van a buscar a Borgui y las trabas parecían parecía que no lo querían contratar digo la primera opción era el ex técnico de la selección de Chile bueno buenísimo fueron a buscar a Borgui le querían pagar mismo sueldo que cobraba su del día cuando llegó a Racing después querían que siga Nacho González como entrenador de arquero o sea una traba tras otra dirían que Pucineri no está en el cuerpo técnico digo a ver no sé si por jodeme y claro exactamente entonces digo no sé si una no sé si una de de las cosas a ver si una sola de las cosas era primisa para que Borgui no venga sino que una acumulación de una y una y una y una tras otra hicieron que esta acumulación de cosas Borgui diga no la verdad que no si igual Borgui dijo que no más que nada sabés cuál fue el motivo principal la dirigencia de Racing decía yo quiero que mi próximo técnico sea Vichy Borgui primero lo llamaron a Ischia eso no se entiende y es contradictorio primero lo llamaron a Ischia si pero me parece que Ischia se había en todo momento que era el segundo si pero así todo lo llaman primero a Ischia para que llamas a Ischia es el que querés vos es a Borgui no que se yo yo creo que si a Borgui no hay que tantear siempre hay que tener una segunda opción pero creo que lo convenció a ver no lo llegaron a convencer digo pero sabía Borgui que era su primera opción eh o sea es donde está que se yo donde está la prueba fiaciente las primeras palabras de Vichy Borgui cuando le nombraron a Racing dijo la verdad me seduce mucho ser el próximo director técnico de Racing ahora sus últimas palabras fueron y la verdad que este no es el momento no está bien algo tenía que decir Guido que se yo tampoco podía ser tan explícito eh él no va a hablar de contratos y de monto y que no me dejaron esto y lo otro digo pero le convenía a Borgui ir a agarrar a este Racing digo sabemos que Borgui juega con tres defensores digo lo vimos en la mayoría de los equipos que estuvo hay que poner a este Racing con tres defensores cuando los mayores problemas que tiene son en la defensa digo con cuatro funciona más o menos imaginémonos con tres no hubiese sido fácil digo no las características de Borgui parecieran ser esas digo de antemano lo son tal vez lo que le pasa a Racing actualmente que los laterales no están rindiendo en defensa acorde a lo que tendría que rendir ¿no? si la defensa de Racing daría seguridad del medio para adelante se sabe que el equipo tiene al menos calidad como para generar pero si los laterales más que nada me baso en el caso de Corbalán que desde que llegó a Racing es horrible ¿qué vas a hacer? bueno no digo que eso justamente pero al menos no mostró lo que había mostrado en Quilmes igual no es el único problema que tiene Racing ¿a ustedes les parece casualidad que el técnico interino no lo haya puesto a Viola como titular frente a Lanús y ahora lo saque a Vieto y a Depol algo está pasando que Centurión se vaya así como si nada y encima salga agrandado me pareció una falta de respeto total no sé si es agrandado yo prefiero pensar que es chico que sé yo es un tarado prefiero pensar que es chico que va a aprender lástima que no tenga o sea ¿vos viste lo que le dijo a los hinchas? sí pero ¿en Facebook? o sea el problema pasa porque no sé prefiero pensar que porque son chicos creo que ya venimos con esto arrastrando te acordás del seleccionado argentino hace poco que estos chicos son más o menos los mismos que tuvieron el problema con Uruguay Ale vos tenías 20 años y te aseguro que no tenías esa respuesta ni loco hay que estar en esa posición qué sé yo vos seguís vos seguís laburando 24 horas que yo ya soy millonario te bloqueo César con muchos años le dijo un alcanza pelota yo tengo 5 palos en el banco cuando vos tengas lo mismo vení a hablamos pero César es un ridículo bueno qué sé yo no sé si es una cuestión de edad por eso te digo una locura Lucho ¿de qué estamos hablando? un idiotez te cuento a todo esto que Clarita se está enterando de esto ¿qué pasó? de todo esto decís si nos miras azorada como diciendo no es que quise decir algo antes como no pude ya está los dejo hablar no lo que sí a ver la decisión de Centurión partió desde el jugador eso sí lo puedo afirmar yo ese mismo día que se decidió aceptar la oferta Racing no estaba de acuerdo en realidad pero a mí uno de los coordinadores de prensa de Racing me mandó un mensaje diciendo que la decisión era tomada por parte del jugador que entendía la dirigencia la necesidad de cambiar de aire del jugador ¿te puedo hacer una pregunta? sí vos sos presidente de un equipo X olvídate de cuál en realidad de una institución bueno de una institución como lo quieras llamar sí sos la presidenta sería tan divertido bueno darías a préstamo a tu mejor jugador a préstamo si esa préstamo así se quiera ir no sé la decisión centurión la tomó en la cancha me parece lo que hizo con Lanús ahí dijo bien pero se va a préstamo si no me lo quieren entender por las buenas bueno lo van a entender por las malas se va a préstamo igual prefiero que se vaya a préstamo porque va a volver porque la plata a ver si el jugador en el exterior se potencia la plata no le entraría a Racing en este caso sí está bien encima ¿sabés a dónde se va a préstamo? a un equipo que hace no menos de 6 meses tuvo que devolver un jugador como lo fue Julián Velasquez independiente porque no le pagó entonces es cualquier cosa sean sinceros a ver la que la decisión es apresurada estamos de acuerdo pero digo también hay que ser dirigente de Racing y tener un jugador que no quiere jugar digo no debe ser fácil la verdad que mostró la actitud de la autoridad centurión adentro de la cancha que muchas ganas de permanecer no tenía pero no mostraron la autoridad a los dirigentes si vos no querés jugar no juegues pero no te vendo estamos hablando de una dirigencia que está dividida igual ojo a ver fuera de eso a ver si bien como vos marcás que es un préstamo que esto que aquello centurión no centurión en realidad la dirigencia hace rato que tenía ganas a ver si bien no cierran quizás o no pensaban que convenía esta forma la dirigencia el mercado de pases pasado y en anterior lo quería vender el jugador a vender era él se quedaron calentitos por cosas internas no tiene no tiene que ver con 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 el jugador en la cancha digo pasan cosas en su vida privada que influyen que que dejan o no una buena imagen y los dirigentes no querían que haya cosas que salgan a la luz entonces preferían que el jugador pase al exterior ahí está el error me parece no enforzar situaciones me parece a ver en su momento cuando Centurión iba a ser vendido que al final no lo terminó siendo me parece que se esforzó de la situación o sea de tal manera que bueno así terminó Centurión regresando al país y ahora lo mismo ahora me parece que hicieron una junta a los dirigentes y dijeron bueno sin importar lo que diga el jugador lo vamos a vender perdón no lo vamos a vender y el jugador terminó tomando otra decisión no sé si no lo escucharon o no le quisieron hacer caso o le pidieron un tiempo no lo sé pero me parece que ahí está el error enforzar situaciones cuando uno fuerza situaciones a la larga termina terminan cediendo es así coincido totalmente con lo que dice Ale me parece que el clima de Racing se ha enrarecido lamentablemente para ellos viniendo desde la dirigencia y también ahora en lo futbolístico ¿no? y que delimitó la forzada salida de Luis Ubeldía de la dirección técnica pasando a lo que a lo que viene Racing visitará enfrentará mañana a All Boys y el técnico interino Radaeli por ahora parece que no va a poner como hoy mencionó Guido ni a Viola ni a Vieto en la delantera también pasamos a a destacar que el nuevo técnico Carlos Zizquia debutó en Vélez después continuó en Gimnasia Central y Boca en el fútbol local y lo hizo también afuera en el Atras de México y Deportivo Quito de Ecuador bueno tenemos por casualidad las formaciones las de All Boys si las tenemos las tenemos pero me vas a tener que dar un segundo como decías esto de la tecnología ya estoy con vos una sola mano me está ayudando ya te lo digo en un segundo tecnología tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos muchachos ya lo tenemos ya está todo armado tenemos a cambiarse en el arco Grana Ferrari Pellegrino y Bustamante Núñez Benavides Batión Colasso Cámpora y Matos van a hacerlo delante por el lado de la academia formará con el Chino Saja en el arco José Gómez Ortiz Matías Jajais y Luis Ibáñez en la defensa Zuculini y Pelle tiene en el medio tres volantes ofensivos con tal vez Viola tal vez Roger Martínez Depol Mario Regueiro y arriba no se sabe la duda es si juega Vieto o agregan un volante más Cerremos Guido los equipos de Avellaneda Independiente juega el domingo Independiente juega el domingo yo te voy a decir una cosa ya te lo digo ahora ¿qué? no sé ¿de qué te estás riendo? ¿de qué se ríe? dale dale ¿qué querés saber Independiente? a ver no quiero que me cuentes algo a ver tenemos técnico nuevo si Omar de Felipe hoy fue el segundo entrenamiento así es el equipo todavía no está confirmado obviamente que no pero no va a ser muy distinto de lo que venía siendo Independiente por lo general la primera fecha de un técnico nuevo siempre termina poniendo el mismo equipo se la jugó en las declaraciones digo no fue punzante dijo Montenegro va a volver a ser lo que era Montenegro va a volver a ser lo que era dijo varios jugadores que estaban en un nivel bajo lo van a recuperar le pidió paciencia a la gente más que nada ahora sí no no dale seguimos no no decime no que gol de gol de Horacán no lo pude hoy por lo que escuché en Independiente parece que el nuevo técnico de Felipe le va a dar un poquito más de rodaje a tres juveniles que no eran considerados actualmente por Brindisi ellos son Fabián Monserrat el paraguayo Adrián Fernández y Martín Benitis aquel delantero por afuera que que apareció con Ramón Díaz que jugó un par de partidos muy buenos y después desapareció de la primera de Independiente casi supuestamente iba a ir a River y nunca nunca pasa nada el colazo que acaba de meter Miranda de cabeza en contra sí, sí, sí terrible creo que si va para la jugada Molinete o no anda Miranda adentro vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo viene la fecha vamos a ver cómo viene la fecha en serio molesto fue un colazo por eso pregunto depende de qué termine pasando y la verdad que aplicaría 15 minutos ya tiene la jugada Molinete ya está y el otro día casi que nos pasó lo mismo también 486423048613193 4861189 si no nos mandás un mensaje de texto al 116 321-13-0 ya venimos desde la central de movimientos populares transmite Radio Rebelde la radio que eligen miles espacio publicitario esta radio que te informa y entretiene es integrante de la red federal de Arbia asociación de radiodifusores bonaerenses y del interior de la república argentina www.arbia.org www.arbia.org.ar www.arbia.org.ar no pares no pares no pares de escuchar seguí el espacio al medio junto al centro para alejar recuerde pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones así es usted quien elige por marca y precio verifique siempre en el envase la certificación de calidad ante cualquier duda comuníquese al 0800 666 3300 es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación vamos a andar viendo al poderoso alzando al perezoso sumando a los demás desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo comienza a transmitir Resumen Latinoamericano un programa donde te encontrarás con las voces las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia podés escuchar Resumen Latinoamericano todos los sábados a las 11 de la mañana por Rebelde AM 740 Voz del Pueblo de Latinoamérica la mejor actualidad de la patria grande Noticias Derechos Humanos Unión Latinoamericana Duplex con Colombia y España Voz del Pueblo de Latinoamérica Los sábados Los sábados de 14 a 16 por Rebelde AM 740 y en www.amradiorebelde.com.ar Entre miseria hambre y desolación en el fango alguien plantó una flor un tal Bolívar le dicen el libertador el libertador ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso caminá hacia una vida más saludable Argentina Camina es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Fin Espacio Publicitario Porque vos la elegiste Porque nos eligieron miles Estás en Radio Rebelde Enganches Cambetas Así comienza la fiesta Amores se enfrentan 4864223048611189 Si no nos mandás un mensajito de texto al 1163211302 o nos escribís ¿A dónde, Guido? Ya te lo dije 25 veces Y decíme 26 Me gusta agarrarte en Opsay No me va a agarrar jamás Me gusta agarrarte en Opsay No me va a agarrar jamás Me gusta agarrarte en Opsay Le acaba de pedir a Lucho que prenda el micrófono que vengamos del aire cuando yo estaba hablando Porque estamos en cualquiera Mira, viejo, estamos en cualquiera Mirá, si vos ayer te emborrachaste y hoy que es viernes ¿Estás disperso? ¿Vos estás hablando de mí? ¿Sí? No es mi culpa No voy a decir nada Bueno, Ido Ido Que pase Que pase Que pase Lo voy a hacer solo por vos Todo pasa Lo voy a hacer solo por vos Que pase Todo pasa Nos pueden enviar un tweet ArrobaMeteol740 Si no, también nos pueden mandar un email A programameteol ArrobaGmail.com Nos pueden mandar un mensaje A través del Facebook A MeteoGol Programa Y después Los otros mensajes de texto Y demás Los harés todos vos Los acabo de decir Muy bien, Clarita Bueno, cerramos Copa Sudamericana Vélez terminó dando vuelta a la serie Sabíamos que era lo más factible Que podía pasar Porque Vélez Después A ver Tenía un resultado adverso Pero era tan solo un gol Y en su cancha Iba a ser complicada la serie Finalmente terminó dejando afuera A Belgrano de Córdoba Pero ojo Ojo Que el 1-0 de Belgrano Era un buen resultado Si, no dije que no Te lo digo más que nada Por el tema del gol de visitante Porque si ayer Belgrano Metió un gol Se da vuelta a todo Y Belestad Y va a meter tres goles Hay que estar atentos con eso Si, no Cieninski terminó muy desconforme Ayer con el árbitro De vuelta, ¿no? A ver A Cieninski O sea Yo todavía igual De todos modos Le tengo Mi respeto Pero digo Olave todos los partidos ¿Cuánto teatro hizo Olave? No, digo Todos los partidos A ver Todos los partidos Te van a robar Olave O sea Eso es lo que digo No puede ser Demasiado ¿Entendés? O sea Está bien Podés protestar El de Maglio Todos sabemos Que fue un error gravísimo Contra Boca Saliste caliente La fecha pasada Lo mismo Ahora con Copa Sudamericana Lo mismo O hay algo en contra de Belgrano O todos los partidos Salían a protestar Olave La misma imagen O sea Bah, qué sé yo No sé Yo discuto el nivel De excitadez que tenía Cuando había terminado el partido ¿No? Era Demasiado Me parece que Al fin y al cabo Que vaya a protestar No lo avalo Pero bueno Si vas Con una buena forma Bueno Puede ser Pero ayer Fueron 5 o 10 minutos De ir y venir Sí, sí No, demasiado Después soy yo el que habla de los árbitros No, sí De verdad Tenés que protestar Porque la verdad Que Olave te ganó el primer puesto ¿Viste? Y Y cerrando las copas Ya no internacional Arsenal y Godoy Cruz Cerraron su partido Por la copa argentina Ganando el equipo Del todo pasa Lo mismo Ganó 1 a 0 Arsenal Con un gol Del gordo De esta forma De esta forma clasificó A las semifinales Y es otro De los tantos equipos Como el Bois Y demás Que se la juegan Todo por todo La copa argentina Ahora a los equipos Les importa en serio Y sí Porque el ganador Va a clasificar directamente A la próxima Libertadores ¿Cómo hará Arsenal Para pagar los sueldos? Estoy indignado Lo dije afuera del aire Lo digo ahora Y lo voy a decir siempre Con tan poca historia Que tiene Con tan pocos socios Que tiene ¿Cómo hará Para mantenerse Y poder mantener El plantel Que tiene hace varios años? Vende jugadores No gasta de más No hace contratos No hace contratos Saca muchos jugadores De inferiores Que los termina Vendiendo muy bien No hace Desmanejos extraños En cuanto a A los contratos Como bien marca Guido No hay nada turbio En el sentido de No es que hay plata Que no está en el club Si se vende algo Queda en el club No es plata Que desaparece Bueno Sin ir más lejos Vendió a Lisandro López Yo me acuerdo Hizo la compra Hizo la compra No ¿Y el Papu Gómez? Lo compró Bueno Hay varios jugadores Dos El más emblemático Es el de ahora Lisandro López Lo compró a Chacarita Por dos mangos Y lo vendió Fortuna al Benfica Bueno ¿Por qué tiro lo dicho entonces? No hay nada No, yo tengo maxi No, yo tengo maxi Si bien Obviamente que Sacó buenos jugadores O buenos jugadores O algunos jugadores Todos quieren su negociados No, está bien Bueno, pero que Arsenal Digo, ¿no? Todo bien con la gente Incha de Arsenal Pero O sea, no hay una vez Que le tengan la cancha llena No hay una vez Que esté la cancha llena Entonces digo Con tan poca gente ¿De dónde se sacan las platas? A ver que me gustó Me gustó ese comentario Yo conozco un hincha de Arsenal Obvio De los tres Yo conozco a uno Mañana Arsenal va a jugar Contra Argentinos Juniors Un partido que Aunque parezca De esos que pasan desapercibidos Por el presente Que está teniendo Argentinos Juniors Y por el presente Que está teniendo Arsenal Por la Copa Argentina Y el resto de los partidos Va a ser Yo diría Un poco Más Visto Seguramente Porque me parece Que va a dar que hablar Ese partido Va a ser lindo partido Va a ser lindo Aparte Hoy recién Caruso decía Porque digo Con este fervor de Argentinos Pelear el torneo No es fácil Pelear el torneo Hasta el final O sea Va a tener que aprovechar Sus partidos Los goles Que esos a lo Caruso Viste un centro Y que te cierra el partido Pero Pelear el torneo Hasta el final No va a ser Eso es lo que más me gusta a mí Justamente Se enfrentan dos técnicos Que vienen del ascenso Y demás Son muy buenos técnicos Más allá que uno sea Vendehumo Y el otro no Y me parece que Ese es el gran duelo Si Vamos con las formaciones Del partido Que se va a jugar el lunes Así es Bueno Lo de Sarandí Recordamos que Cobo está expulsado Así que va a haber Como una movida En la mitad de la cancha Va a formar Con Capetrini El arco Nervo Echeverría Braguieri Pérez Carrera O Gómez Es la duda Que tiene el técnico Arsenal Marcone Nicolás Aguirre Role Furch Y Milton Caraglio El visitante Lo hará con Pablo Migliore En el arco La defensa Serrano Barizone Freire Y Palomino En el medio Drupi Gómez Vitor Nahuel Y Lucas Rodríguez Y arriba El nuevo goleador Hernán Bollero Y la duda Está en Triberio O Miranda Es para Guido En especial También Me parece Que uno De los partidos Que va A haber De estos Suele haber Muchos De esos Partidos Que uno dice No Estos nombres Yo no De ni dos pesos Yo me voy A sentar Quizás no me siente A ver Boca Vélez Pero si me voy A sentar A ver Gimnasia Godoy Cruz Gimnasia Godoy Cruz Puede pintar Lindo partidos Es verdad Ojo Va a tener que Digo No es fácil Para un equipo Como venía Embalado Hablando De Gimnasia La Plata La derrota Con Newells Me parece Que le va a chocar Se va a sentir Me parece a mí Hablando de Perdió contra el campeón Está bien Sí Pero no perdió Un partido Que peleó hasta el final Newells Lo pasió De principio A fin Pero es lógico Yo te digo No sé si es lógico Me quedo con las palabras Que dijo Trotio Es El partido Es El partido Es un rival Re contra directo Con el tema Del descenso Y hay que jugarlo Como si fuera una final Más allá que después Que casi Un torneo y medio Entero o más Y sin embargo Este partido Hay que ganarlo Como sea Sí Va a ser lindo partido Ojo Que los de Godoy Cruz Por el lado de Palermo También vienen muy complicados También necesitan Sí o sí la victoria Sí Aparte quedaron afuera El otro día Copa Argentina Y por eso Palermo Por más que no lo digan Está visto No está muy bien visto Ahora en Mendoza No le está yendo Para nada bien Sí Necesita recuperar La confianza De la gente Seguro Y ganarle a Gimnasia Puede ser una linda motivación Y cómo va a formar La motivación Gimnasia En local Gimnasia Ya te digo Cómo va a formar Gimnasia La agarrás así de sorpresa Pero no importa Ya vamos a estar Monetti Va a jugar con Monetti En el arco Oreja Barzotini Belgrano En Lich Musis Pouso Va a jugar Ignacio Fernández Matías García Facundo Pereira Y Rassik Godoy Cruz Formará con Carranza En el arco Sarro Man Sigal y Curbelo Y Grimi En el medio Castellani Lertora Y Fernández Como enganche Alexis Castro Y arriba Castillón Con Mauro Óbolo Y hablábamos de Newells Que le ganó su partido Ya completó las fechas Que tenían en este Adeudadas Por el retraso Debido a la Copa Libertadores Va a jugar contra Estudiantes Yo no sé si va a ser Tan buen partido Como parece Para mí Va a ser un partido horrible Sí Bueno Creo que va a ser Los dos extremos O sea O es un partido Un embole O va a ser Un muy lindo partido Yo me juego Porque va a ser Un embole No sé No Yo me lo sentaría A ver A ver Ya sabemos Que Newells propone Y más en Rosario Hay que ver Que va a ser Que va a ser Estudiantes Creo que ahí Está la clave Claro Vamos a ver Que propone El equipo peregrino Digo Si va a ir a defender Si a obstaculizar Todos los espacios Que pueda ganar Newells Y bueno Y bueno Ahí te puedo dar La derecha Pero Si Newells llega A abrir el partido Rápido Y estudiante Tiene que salir A buscarlo Ahí si se puede dar Un muy lindo partido ¿Cómo va a formar? Si Por el lado del local Hay una duda Es el primer partido Perdón Es el primer partido De la fecha Mañana a las 4 de la tarde Exactamente Bernardi Tiene un edema muscular En el izquierdo Por lo tanto No va a ser De la partida ¿De qué depende? Digo Va a jugar Cruzado Worsan O si no Se puede pasar A Figueroa A la mitad de la cancha Y va a jugar Thompson En la delantera Digo esto Aclarado antes Porque cuando dé la formación Va a haber muchos O este O el otro O Y no se va a entender Guzmán en el arco Por eso decís O Y bueno No lo sabe el técnico No lo sabe Verti Guzmán Cáceres Víctor López Heinze Y Casco Pablo Pérez Mateo Bernardi Si es que llega bien O Cruzado Worsan O Tonso Víctor Figueroa Aquino Y Maxi Rodríguez Estudiantes lo hará con O Nah Mentira Rubli en el arco En la defensa Aguirre Aray Vergini De Sabato Y Jonathan Silva En el medio Gil Romero Damonte Recordemos que Nuevamente no puede estar La Brujita Verón Tres volantes ofensivos Ausqui Correa Y Franco Jara Y arriba solo Guido Carrillo A pensar que haces este video Frank 4-8-6-4-2-3-0 4-8-6-1-3-1-9-3 Si no nos mandas un mensajito De texto al 11-6-3-2-1-3-0 Ya venimos ¿Querés auspiciar en MeteVol? Llama al 15-5-9-20-2-9-0-1 Auspicia Este programa Sueños dorados Los mejores colchones con resorte Todas las medidas Almohadones Almohadas Y almohadas especiales Para viajes Con masajeador Lo que necesitas Para el bebé Lo encontrás Andadores Cunas Catres de baño Con 12 modelos de bañera Acercate a las flores 4-9-9 Wilder Sueños dorados 6 pagos sin interés Con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar El café de todos los días Frappuccinos Bocas Y fristos Recoleta 4-8-2-6-6-6-8-2 Librería Giraud El libro que buscas Lo encontrás En Librería Giraud Toda la variedad de textos En sus dos direcciones Historia Infantiles Y principalmente deportivos Paraguay 4-296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1-492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología En porteros eléctricos Fabricación de frentes Estándar Y especiales Distribución Y reparación 4-6-3-6-2-8-0-2 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3 Si no nos mandás un mensaje de texto al 11-6-3-2-1-3-0-2 O nos escribís al Twitter ArroaMetegol740 ¿Y en el Facebook? En Metegol Programa Muy bien Y nos sabemos Me faltó el mail Programa Metegol Larrasho Bien, bien, bien Vamos Siempre tiene que estar todo completo Lo que no sabemos Si Valanta nos va a poder escribir ¿Se va o no se va? Segunda información que manejo River le está próximo a vender El 70% del pase Al empresario Jorge Méndez En la cantidad de 7 millones de euros El empresario Si puede Lo coloca ahora Ya mismo En el fútbol europeo Si no Lo hará en diciembre Bien Un buen ingreso De dinero No sé si es lo ideal Me parece que en este momento La dirigencia No está entendiendo para nada Cómo se maneja Un plantel Porque no puede ser Que faltando una fecha Vendan a Luna Empezando el torneo Se vaya Carlos Sánchez Se vaya ahora Valanta No puedan contratar a alguien Y encima Aparece Mensegués Bueno, no Pero igual De todos modos Hay que ver Digo Porque Si a la de Valanta Lo venden ahora Pero se va a fin de año No estaría tan mal De todos modos A ver Sería un buen ingreso Hay que destacar eso Digo 7 millones de euros No son para despreciar Hoy en día Más por un defensor Sobre todo Por un defensor Por eso Justamente Digo A ver Si está mal Pero si se va a fin de año Y por 7 millones de euros Y puede terminar todo este torneo Yo no lo veo mal No, no A ver No digo que esté mal Que se venda Pero digo Ya ha empezado el torneo Es tu cuarto jugador Que se está yendo Hay algo que no está Bien Pero si se va a fin de año ¿Cuál es el problema? Bien manejado No, no A ver No digo que Es un buen ingreso de plata Pero no sé A mí hay cosas que Me parece que se está manejando mal Si vos me hablás de esta renovación A Ramón Díaz Te digo Sí No me parece un buen manejo Si esta comisión directiva no sigue Va a haber otra comisión directiva nueva Con un técnico Con un contrato Si no te gusta Es como que vos se lo estás imponiendo A la comisión directiva nueva que viene Por 3 años Exactamente Me parece más un acto de magó Que otra cosa Pero bueno Y es campaña política Sí, bueno Pero es patrimonio del club también No, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero A ver Lo que me refería con estos malos manejos es Hace semanas Siempre que hablamos con Turnes Turnes dice Estamos hace mucho No podés poner esa foto Hace mucho Es un tonto Dale, dale Yo quiero completar lo que estaba diciendo Clarita Coincido también con lo que dice ella Ya lo hemos hablado desde hace algunos programas atrás El hecho de que la dirigencia de River No se está manejando de la misma manera Hay que destacar una cosa Y se sabe River no tiene un peso Y Pasarela no quiere terminar su gestión Con River prendido fuego en lo económico Entonces está haciendo malabares para poder vender jugadores O desde algún O que otro modo Sacar un peso No es lo mejor venderlo a Balanta para mí en este momento Pero Es un buen ingreso de dinero Eso sí El tema que quería destacar recién era que Turnes se viene validando Viene diciendo que hace muchos años River no vende jugadores Y eso es algo histórico Que me parece correcto Pero terminás dando a todos tus jugadores a préstamo Los traes y los dejas ir Digo, es un error también dirigencial No vendiste O no A ver Si no vendiste al Chino Luna O hiciste un préstamo O hiciste Digo, son cuestiones Mal manejadas desde la dirigencia No sé si es algo para salir a decir No, porque es histórico Porque además Al día siguiente el presidente sale a decir Hay que vender, hay que vender, hay que vender Y se va a Europa Para poder ubicar a alguno de sus jugadores Que esta es como la tercera vez que lo hace Las primeras dos, tres veces no pudo todavía Pero bueno, seguimos esperando San Lorenzo va a recibir a River Plate En este duelo de tríos Porque ya va a ser el segundo partido de tres Que le queda todavía la vuelta de la Copa Sudamericana Así es Y lo va a hacer con Torrico en el arco Vamos a meter algunas modificaciones Alvarado, Cheto y Gentiletti Va a tratar de jugar con tres en el fondo Mas y Navarro lo van a hacer por los costados Una especie de carrileros Mercier, Verón, Correa, Piatti En vez de Romagnoli Y Cauterucha en el único punto Me encanta Me encanta el equipo La banda saldrá a la cancha Con Baro Vero, Poncio, Maidana Álvarez, Valanta Iván Gioni en la defensa Craneviter, Ledesma y Rojas Fabro como enganche Y arriba Mora y Teo Gutiérrez Se lesionó Riquelme Guido Exactamente Tiene una fuerte contractura Es más que nada una distensión Y va a estar más o menos 15 días parado 15 días parado Cuando los jugadores tienen determinada edad Estas lesiones tardan mucho más en recuperar que Sí, pero Riquelme es un caso aparte Sí, obviamente Riquelme siempre es un caso aparte Sí, pero tiene un físico privilegiado Riquelme A comparación del resto Se recupera bastante más rápido que lo hacen otros O nunca tuvo nada No, o resiste mucho más el dolor que otros Ah, soy una mal pensada No, no sé, no lo sabemos Habría que estar ahí en el cuerpo técnico de Boca Para saberlo bien Pero digo, sabemos que Riquelme ha jugado con lesiones Y otros jugadores No sé si aguantará un poco el dolor o qué Pero cualquier nana los deja fuera Bueno, la duda pasa por el mediocampo Bueno, Guido hoy durante la tarde confirmaba Que Gago iba a ir al banco de suplentes Exactamente Y en la mitad de la cancha iba a aparecer el Pichierves Y a Rivair Rodríguez Lo iban a retrasar a la línea de centrales Ojo con esa dupla Porque a mí me parece que Bianchi apuesta a que Si Boca termina con la Valle invicta O los dos hacen un muy buen partido juntos A Burdizo le va a costar volver Pero muchísimo Depende de lo que pase el domingo Digo, si Rivair Rodríguez tiene un mal partido Bueno, me parece que va a ser más que claro Que cualquiera de los centrales va a volver a ocupar ese lugar Pero si anda bien esa dupla central A ver, tal vez no ande mal Tal vez sea después del domingo, después del partido Digan todos Acierto de Carlos Bianchi El negro se comió la cancha atrás Con el Cata Díaz Muy bien Pero es cuanto menos extraño Que a esta altura del torneo No, no Él ya ha jugado en esta posición Y lo hizo bien, ¿eh? Eso no está mal En Uruguay hizo un partidazo En Uruguay, sí Jugaba muy bien y es verdad Está bien Pero es raro que en esta altura En esta altura se prueba un 5 ¿Pero te parece raro? ¿Te parece raro? ¿Habéis de los centrales que tiene Boca? No Ah, bueno, entonces Por eso no Por eso no A mí no me parece raro, digo A ver, si vos decís Bueno, no juega Burdizo Que no tiene el mejor nivel, ¿no? Sí Va a jugar Chiqui Pérez Bueno, parece estar lesionado Digo Ponele que no esté lesionado Bueno, si no juega Chiqui Pérez Juega Caruso Bueno, probemos con Rivadir Rodríguez Digo No es garantía de nada Cualquiera de los otros dos Por eso coincido Estaría Hubiera estado bueno Para Boca Que Bianchi lo pruebe En los amistosos Tal vez A Rivadir Rodríguez Como para decir Bueno, algún día No está uno de los dos Yo ya lo probé Al Uruguayo Y a otro gobierno Bueno, supuestamente Los otros dos están lesionados ¿Sabés cuál es? La realidad que Boca compró mal Cuando compró a esos defensores Lo vende a Sauro al Basel Sauro es un pibe de inferiores Que había jugado Muy poquitos partidos en primera Cuando dijo Bueno, lo tengo a Chiqui Pérez Lo tengo a Caruso Lo tengo a Burdizo y demás Lo tengo a Celay A Magallán también A Magallán ¿Para qué quiero tantos defensores? Bueno, empiezo a vender Me lo empiezo a sacar de encima Sí, me parece que se comió el clavo De no poder vender a Burdizo Me parece que era una fija Que Burdizo se iba de Boca Y de repente se encontró Con que Burdizo se quedaba Digo, me parece que Para traer otro central Estaban esperando la venta Mirá que mal estará Caruso También viene recuperándose De una lesión y demás Que lo terminan poniendo A Ribaig Rodríguez de central Como si fuera un mascherano Y más lejos en el Barça Hacen exactamente lo mismo Y más todavía De volante por derecha Al no poder estar gao Va a jugar Joel Acosta Bueno, pero no sé Pero por qué lo decís Lo ves tan mal ¿Por qué lo ves tan mal? Bueno, me parece que va a jugar Joel Acosta Porque no está todavía Gao al 100% ¿Sabés en qué puesto Jugó Cángel en Turquía? ¿De volante? Está bien Volante por la derecha Creo que Bianchi A ver Dice Yo probo con Joel Acosta Cuando Gao esté bien Va a jugar Ledesma Por derecha Seguramente O Herbes Y va a pasar Gao A la mitad de la cancha Digo estos partidos Que no está Riquelme Y la línea de cuatro Va a ser esa Le tiene mucha fe Igual a Joel Acosta Digo, varios entrenamientos Ya probó Con el chico de inferiores Otro cambio que puede haber Es en la delantera Hoy a la mañana Tuvo una charla Bianchi con los dos delanteros Más que nada Con Blandi Y bueno Le dio a entender Como que este partido Lo iba a disputar Gigliotti Aunque En la práctica Gigliotti se rompió Un gol abajo del arco Y el gol lo hizo Blandi Yo tengo confirmado Que le van a dar La última oportunidad a Blandi Puede ser Puede ser que haya sido Solo un susto También puede ser Si, si Estás en lo cierto Entonces Boca formaría con Orión Marín Rivadir Rodríguez Cata Díaz Insúa Joel Acosta Ledesma Herde Sánchez Minio Blandi Y el Burrito Martínez Y por el lado de Vélez ¿Vos lo confirmás a Blandi? Lo confirmo a Blandi Ok Bien Por el lado del visitante Vélez Como disputó el partido De Copa Sudamericana Anoche Nombramos que Gareca No tiene confirmado el equipo Que si hoy adelantó Que Hará un equipo mixto Dijo Textuales palabras Voy a poner un equipo competitivo en cancha Eso dio a entender que Rotará a algunos jugadores ¿No? Por el desgaste que tuvieron ayer en el partido Contra Contra Belgrano También Bueno Aprovechamos para decir de Vélez Que acumula 6 unidades Con una victoria Y 3 empates Aún no cayó en el torneo Ah, otra cosa El DT se quejó Porque No se cumplen las reglamentarias 72 horas de descanso De un partido al otro Se quejó por el horario Como también lo hizo Tobio Hoy a la tarde Están un poco molestos con eso Tendríamos como Más de una vez lo hemos dicho ¿Por qué en Europa no se quejan Y juegan Y juegan Y juegan Bueno, no sé Igual A ver Si hay 72 horas Reglamentariamente Se tiene que cumplir No alcanza ¿Cómo no alcanza? Están Sí, son menos 68, 70 horas Y bueno Entonces tiene razón el técnico ¿Sabés qué pasa? Que juega contra Boca Si juega contra Olimpo Seguramente lo manda De la luz Está abriendo el paraguas No, no No digo que esté abriendo el paraguas Digo que ¿Con Boca vas a abrir el paraguas? No, no Pesa que Pesa que Boca La televisión Necesita que Boca Jue un domingo Si a Boca lo mandás Un lunes a las 9 de la noche Saltan a quejarse todos Boca o River Se juega a las 6 O a las 9 De un domingo Sí, este partido Será 21 a 15 horas ¿Cómo? ¿El de quién? Boca-Vélez Domingo 21 a 15 horas No, Boca-Vélez Juega a las 16 y cuarto 16 y cuarto Juega Boca-Vélez Por eso no se cumple Esto que decía Gareca River va a jugar 21 a 15 Increíble Un clásico San Lorenzo-River 21 a 15 ¿A quién se le ocurre? En cancha de San Lorenzo En la televisión Que es lo más seguro Que hay en Capital Federal Otro partido Que para mí va a ser Aburridísimo Pero no vamos a tener Tiempo de desarrollar Va a ser el partido De Lanús-Olimpo Dije no Que antes tranquilo Que no vas a tener Que buscar nada corriendo Ya me estaba asustando No tenemos Mucho más tiempo Huracán sigue ganándole A Ferro En su cancha 1 a 0 Me encanta la tribuna Me encanta la camiseta De Ferro Bueno, a mí me encanta La tribuna De cemento Que se hizo Ferro Sí, sí Me encanta Me encanta Parecida Similar a la de Independiente Me parece Más o menos del mismo estilo Algún saludo en particular Algo que quieran decir Antes de que se acabe esto Yo tengo 4 saludos Ah, bueno Dejémoslo a Guido ¿Cómo? Tengo 4 saludos ¿4? Yo le cedo mis 2 saludos a Guido Además dice, claro Dale 4 mujeres 4 mujeres Ah, yo pensé que le ibas a mandar a Agustín Por el curso que estaba haciendo Eso te lo dejo a vos Ah Yo le mando Laurita Carolina Aldana Y La China Carolina Aldana Laurita Y La China Un saludo a las 4 Yo más que saludo Volver a nombrar que si se quieren agregar Al torneo de grande T oficial de Metegol Que busquen en mayúscula Metegol 740 Mañana arranca con el partido de las 4 de la tarde No tenemos mucho más tiempo Esperemos que esta fecha haya muchos goles Y muchas alegrías sin disturbios Nosotros nos encontramos el lunes Para hacer una nueva emisión de Metegol